La directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, Laura Pavón, informó que entre el 22 de julio y el 30 de noviembre del presente año, se realizará la encuesta de actualización del CISBEN en cerca de 490.000 hogares de las comunas y corregimientos de Medellín, para los estratos 1, 2 y parte del 3. Dicha actualización se hace con el fin de focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan. Nosotros aquí estamos haciendo cambios importantes, recuerden que en este momento está en funcionamiento la tercera versión del CISBEN, vamos a transitar en 2020 hacia la cuarta versión del CISBEN y esta es una de las razones por las cuales estamos haciendo la nueva encuesta. Son varias las razones, la principal es la desactualización de la información del CISBEN, nosotros tenemos información de 2008 y de 2011 de las personas y de los hogares, necesitamos actualizar esta información con el fin de capturar las condiciones socioeconómicas y la capacidad de generación de ingresos de los hogares. En Antioquia ya se adelantó la actualización del CISBEN en 65 municipios entre los años 2017 y 2018 y se espera que al finalizar el año 2019, los 60 territorios restantes del departamento hayan culminado las encuestas. La invitación que queremos hacer desde Gobernación de Antioquia, sobre todo a los habitantes, a los antioqueños, es que abran la puerta con confianza. Esto es un barrido, como bien lo expresaron, viene respaldado por el DNP, queremos mirar cuál es la población que más requiere los beneficios del Estado, abra la puerta con confianza, esto nuevamente aclarar no tiene ningún tinte político. La encuesta de actualización se hace con el fin de constatar quiénes requieren la ayuda del Estado y quiénes no, ya que para el año 2015 había aproximadamente 600.000 personas que aún permanecían en la base de datos del CISBEN.